Saludos amigos, una vez más nos reencontramos en este mes de la patria, honor y gloria, Telenor, programa trayendo todo un trabajo de investigación e historia sobre esa vida gloriosa del pueblo dominicano. Yo soy Francisco Rodríguez y estaré acompañado en este momento del profesor Rafael Álvarez Castillo. Con él trataremos la vida de Francisco del Rosario Sánchez. ¿Cómo se siente profesor? Bien, bien. Agradecer a ustedes la oportunidad nueva vez de estar en comunicación con la sociedad franco-macorizana regional y ya se puede hablar que de mundial, ¿verdad? Así es. Porque las redes llevan cualquier programa local hacia el universo de la población. Y saludar de nuevo, ¿verdad? Este tipo de actividad que quizás el problema de los hechos educativos es que los resultados no se pueden cosechar en términos inmediatos. Así es. Sino que trascienden y después usted valorará en qué medida fue correcto hacer esto. Bien. Pues bien, como había anunciado Amables Televidentes, vamos a conversar con el profesor de Historia, Rafael Álvarez Castillo. ¿Quién fue Francisco del Rosario Sánchez, sus padres y sus orígenes? Mira, Francisco Sánchez del Rosario, que es el nombre correcto porque aparecía en los textos como Sánchez del Rosario en virtud de que era hijo de un concubinato y que en esa tesitura no poseía el nombre del papá. Sin embargo, posteriormente, eso se resolvió y entonces la historiografía ha estado asumiendo, sobre todo en los últimos años, que el nombre correcto es Francisco Sánchez del Rosario, hijo de Narciso Sánchez y de Olaya del Rosario. Ahí está la identificación de por qué realmente debe ser Sánchez del Rosario. Nació en la ciudad de Santo Domingo, tuvo mucha convivencia en la llamada ciudad de Intramuro, la ciudad cercana a los que conocemos como la zona colonial. Y de alguna manera, si bien era procedente de una familia humilde, sin embargo, su padre era un señor con ciertas condiciones de conocimiento políticos y sociales que le dieron una formación que de alguna manera le sirvió para el desarrollo posterior de su vida como ciudadano ejemplar de este país. Mira, tengo en mi conocimiento que al ser, era como, de esa familia era como media sureña, de San Juan, su padre, su madre. Y esto, lo que uno se pregunta, ¿cómo llega a ser parte de un proceso histórico tan importante como este? De ser reconocido como uno de los padres de la patria. Tú sabes que el buque insignia de la participación, no solo de Sánchez, sino de los jóvenes trinitarios, fue Duarte. Fue el trabajo tesonero, la visión que tenía Duarte hacia lo que debía ser la República Dominicana, un país libre, independiente, soberano, que lograra realmente la separación con Haití, pero no quedarnos en la separación, sino declarar la independencia pura y simple, como han llamado algunos historiadores. En ese sentido, ese involucramiento de Sánchez, Sánchez no participa en la primera reunión o en la reunión donde se firmó el manifiesto el manifiesto que dio origen a la Trinitaria, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, algunos dicen que al día siguiente se integró. Hay otros historiadores que dicen que posiblemente Sánchez era parte de los 18 o 20 jóvenes que tenían relación ya con el movimiento trinitario, pero que obviamente no participan todos en esas reuniones. Era parte del proyecto de triada. ¿Puede decirse que él era parte o llega a través de la triada? Es decir, de los tres que se iban a involucrar para esto buscar tres más. Es uno de los que involucra. Y que ninguno de ellos sabía a ciencia cierta dónde se reunían. Así es. Pero, sin embargo, hay diversidad en la apreciación de algunos historiadores en torno al día en que él se sumó. Bien. Porque, reitero, hay quienes señalan que se integró al otro día, al día siguiente de la fundación de la Trinitaria, el 16 de julio de 1838, en la llamada casa de doña Josefa Pérez de la Paz, doña Chepita. Y además, hay otros que señalan que Sánchez era parte de un grupo de alrededor de 18 o 20 jóvenes que ya venían en reuniones con Duarte y con otros allegados a Duarte. O sea, de alguna manera indirectamente venían vinculados al proyecto Trinitario, aunque no participara, como tampoco participó Omeya, en esa reunión del 16 de julio. Dígame una cosa, profesor. ¿Cuál fue el tipo de formación, tanto académica como militar, de Sánchez? ¿Poseía un grado...? Mira, recuérdate que en 1844, el sistema educativo, si se puede hablar del sistema educativo para esa época, era muy leve. Es decir, en el país existían escuelitas de primeras letras, en Santo Domingo, en Santiago, en La Vega, en El Ceibo, en Asua. Y todo ese periodo fue un periodo donde quienes lograron obtener algún nivel de formación fue porque, a partir de su ascendencia social, lograron salir del país. En ese sentido, Sánchez logra un nivel de formación estable para esa época, inclusive toca algunos instrumentos musicales. y el proceso de formación militar está dado por la propia acción y su involucramiento en un movimiento que pretendía sacar por la fuerza a las tropas haitianas del territorio nacional, porque obviamente que la Trinitaria nunca concibió que mediante una conversación, mediante un diálogo, la posibilidad de sacar a las tropas haitianas del territorio nacional siempre estuvo matizada por la posibilidad de que la juventud de la época, armada de lo que apareciera, lograra enfrentar al ejército haitiano que ocupaba en nuestro territorio. Pero ciertamente que logra algunas habilidades militares, hay que contextualizar eso, ¿verdad? Inclusive que muchas veces cuando se habla de algunos generales, en ocasiones eran más generales de machete que generales de armamento. Y en ese sentido, encontramos en textos, cuando destaca la pericia de algún general, y en ocasiones era más en términos del manejo del machete que del manejo de las armas muy rudimentarias que aparecían para esa época. Mire, hablando de esa participación de Sánchez, que en el baluarte de la patria, era el día que deciden hacer el levantamiento y que Francisco del Rosario Sánchez, junto a otros, se presentaran a la puerta del conde. ¿Cómo visualiza ese episodio? Mira, hay historiadores, incluyendo Juan Isidro Jiménez Crullón, que dividen la vida de Sánchez en tres etapas y establece que una primera etapa está vinculada a su articulación, al proyecto de artista, ¿verdad? Bien. Al proyecto trinitario. Que una segunda etapa empieza con la proclamación de la independencia y que es una etapa donde Sánchez tiene ciertos zigzagueos, debilidades, que lo llevaron a colaborar con Buenaventura Báez y colaborar con Santana en acciones y aceptar participación en hechos vinculados a los gobiernos de Santana y de Báez. Y una tercera etapa donde se entiende que él se reivindica, que es la etapa en que intenta regresar al país por Haití y, bueno, tiene la confrontación esta en el sur, en San Juan de la Maguana específicamente, que es apresado y condenado al fusilamiento. En ese sentido, a nosotros nos parece que el papel que jugó Sánchez, sobre todo a partir de 1843, con la salida de Duarte y los principales trinitarios, y que él logra quedarse en el país y de alguna manera asumir el liderazgo de la trinitaria en el país y del proceso, eso no se le puede negar, ¿verdad? Es una participación patriótica y es de los hechos que un poco catapultan a Sánchez como una figura importante, no al mismo nivel de importancia que Duarte, pero juega su papel con esos zigzagueos, sobre todo del gobierno de Santana y posteriormente el gobierno de Báez, en el que acepta responsabilidades que no estaba obligado. Inclusive, en el 49, en una de las batallas dominico-haitiana, durante el gobierno de Báez, se dice que él se quedó meciéndose en una hamaca. No hizo nada. Mientras el pueblo dominicano de alguna manera enfrentaba la incursión haitiana al país. No quedé muy claro con respecto a cómo llega el Patricio a la trinitaria y porque luego vamos a entrar ya en las acciones cuando se reivindica, más en el próximo segmento. Pero quisiera que me aclarara bien esta parte de cómo, entiende usted, entró Sánchez a la trinitaria. Entra como parte del proceso de la estructura organizativa que había definido Duarte, en que las características organizativas estaban establecidas a partir de la reunión de grupos de tres, las llamadas posteriormente células, ¿verdad?, de los partidos políticos de izquierda, aunque el número no era exactamente así, no ha sido. Pero en ese caso, lo que se planteó fue la organización de grupos de tres, de manera que el iniciador solo conocía a esos tres, pero no conocía a los otros grupos de tres. Y se iban articulando esas células para mantener el secreto de la estructura organizativa porque obviamente estaban frente a un gobierno que al detectar cualquier tipo de evidencia de que se estaba en los aprestos de producir una separación y en esto, más allá de la separación, una proclamación de la independencia pura y simple, obviamente que podían tener serios problemas y lo tuvieron. Lo tuvo Duarte en el 43 cuando fue sacado del país. Entonces, en ese sentido, Sánchez llega como parte de ese proceso organizativo, pero asume niveles de liderazgo, casi inmediatamente llega a la trinitaria, o sea, el papel de Sánchez fue un papel dirigencial. Una cosa son los hierros en determinado momento, pero no se le puede de ninguna manera menospreciar el papel de liderazgo que jugó y sobre todo en la ausencia de Duarte, lo que inclusive aprovecharon sectores para enaltecer, o han aprovechado históricamente para enaltecer el papel de Sánchez y menospreciar el papel de Duarte, sin tomar en cuenta que Duarte, los sectores conservadores quisieron borrarlo. No solo lo sacaron del país, sino que quisieron borrarlo, que de Duarte no se hablaba por ningún lado, de 1843. Pareciera que se replicaba una frase de Martí cuando habló con Máximo Gómez, ¿Qué gano yo? Dice la ingratitud de la gente. La ingratitud de los hombres. O de los hombres, o de tus conciudadanos, habiendo entregado tanto por la patria y para la patria. Bien, profesor, vamos ahora a cumplir con unos compromisos. Estamos, señores, en esta conversación sobre el trayecto de las líneas gloriosas del pueblo dominicano en la historia de cómo inicia la República Dominicana la vida de Duarte, que ya lo tratamos en los primeros encuentros, y hoy nos encontramos tratando la vida de Francisco Sánchez del Rosario como finalmente se corregía y se colegía, porque realmente al no ser de matrimonio, en aquella época, no podía llevar el apellido del padre. En este caso, su madre, que era apellido del Rosario, es la que lo declara y le da el apellido, y por eso se llama Francisco del Rosario Sánchez, que posteriormente se casan y se corrige esto. Así fue. Y no hace mucho tiempo que apareció el acta de... De nacimiento. No, el acta de casamiento. Ah, de casamiento de Olaya y de... Y es ahí que entonces algunos historiadores han comenzado, sobre todo en los textos más modernos, a utilizar el nombre de Sánchez del Rosario. Sánchez del Rosario. Muy bien, pues amables televidentes, no se mueva. Continuamos con este conversatorio. Honor y gloria a Telenor en el mes de la patria. Gracias. Gracias por permanecer con nosotros en este trayecto por la historia del pueblo dominicano. Nos encontramos con el profesor Álvarez Castillo, maestro de historia, y con él estamos tratando la vida del prócer, del Patricio Francisco del Rosario Sánchez, uno de los tres padres de la patria, que merece en este trayecto ser recordado en sus aportes Vida y Muerte. Una cosa, profesor. En sí, ¿cuál fue la participación de Sánchez el mismo 27 de febrero de 1844? ¿Dónde se ubicaba? Porque, ¿en la puerta del conde o la puerta de la misericordia? Sánchez está, es de lo que se reúnen en la puerta de la misericordia, que es dos cosas diferentes. La puerta de la misericordia está allá abajo. Más próximo al malecón. Más próximo al malecón. Y ahí es que se produce el trabucazo de Mella, y desde ahí entonces es que parten hacia el altar de la patria, ¿verdad? Hacia la puerta del conde. En ese sentido, Sánchez ciertamente que juega un papel primerísimo ahí, en la animación, en la decisión de que había que marchar hacia la puerta del conde después de que se produjo el trabucazo de Mella, y obviamente que es uno de los hechos a destacar en el comportamiento y en la vida de Sánchez. Pero eso tuvo otras explicaciones en términos ya de la situación que se produjo de confusión y cómo el trabucazo compromete realmente a todo el que estaba ahí. Es decir, es un momento que algunos llaman de vacilación, se produce el trabucazo y entonces ahí no hay más remedio que marchar hacia arriba. Y Sánchez juega un papel primerísimo en ese conglomerado que se reunió ahí. Mire, hay una parte que existen algunas controversias en términos históricos acerca de la autoría del manifiesto de Fundación de la Trinitaria y el proyecto separatista o independentista, que ha atribuido, como era un documento jurídico-político, ¿es Tomás Bobadilla o es Francisco del Rosario Sánchez quien escribe este manifiesto? Que obviamente era plasmado por los ideales duartianos. El problema del hecho histórico es que a falta de documento o de testimonio, la verdad se establece a partir de elementos relacionados. Y los principales historiadores de la época más moderna de este país establecen que Sánchez lo que hizo fue firmar el documento. Inclusive, tanto Juan Isidro, Roberto Casas y otros historiadores de la República Dominicana lo califican como uno de los hierros por una situación muy particular. Y es que el proyecto trinitario planteaba la independencia y soberanía nacional o independencia pura y simple, como han dicho otros. Y en ese sentido, el manifiesto no habla de independencia. ¿Y de qué habla? Habla de separación. Y tú sabes que en el proceso pre-independencia había varios grupos que planteaban la separación, sobre todo grupos conservadores, uno encabezado por Santana que entendía que debíamos separarnos de Haití pero para entregar la soberanía a España. A España, sí. Francisco Pimentel, que hacía el mismo planteamiento para anecharnos a Estados Unidos, Buenaventura Báez para anecharnos a Francia. Es decir, que ese sentimiento de separación de Haití para anecharnos a otro país que expresaba que no había una visión clara, concreta, precisa de qué es lo que debíamos ser los dominicanos y que sólo Duarte había concebido el que nosotros debíamos ser una república libre, independiente y soberana, sin ningún tipo de atadura. Sí. Y lamentablemente ese ha sido el principio traicionado por varias generaciones de dominicanos y dominicanas, ¿verdad? Precisamente. Que no le ha temblado el pulso para en determinado momento plegarse a los designios de otra potencia. En ese mismo sentido, ¿cuál fue el rol de Francisco de Rosario Sánchez ante ese conato de traición a los independentistas? Mira, Sánchez tiene veleidades porque había establecido cierta relación con sectores conservadores y sobre todo con Báez y obviamente que esa relación lo llevó a ser parte de alguna manera de la traición de esos sectores conservadores al principio trinitario, ¿verdad? y a los asesinatos que se cometieron contra inclusive el caso de María Trinidad Sánchez que era familia. Que es un punto que permea el lazo familiar o la situación familiar de persecución. Y resulta que después de eso entonces, en el 48, en el gobierno de Pedro Santana Sánchez establece cierto nivel de relación con ese gobierno igual que lo hizo con el gobierno de Báez. Entonces, el problema es que cuando tú asumes principios, valores o son indeclinables o entonces tu personalidad es en un flecha tu personalidad no es tan vertical no es consistente como se hace en el planteamiento es decir, el proyecto trinitario tenía claramente definidos sus principios, sus valores y todo el que era trinitario tenía que seguir pero entonces a la salida obviamente que siempre hay quienes traicionan eso obviamente, sí entonces, esto es lo que produce en el momento que Duarte salga del país y ¿quién asume? Duarte sale en el 43 cuando se están dando los aprestos de anexión del país a Francia a través de la propuesta de anexión de la península y Bahía de Samana que se planteaba una anexión a perpetuidad y además se planteaba la designación de un gobernador por 10 años designado por Francia y en ese sentido Duarte es expulsado del país y en ese momento quien queda como figura señera del grupo trinitario es Sánchez y de alguna manera juega un papel importante es parte de los lauros que tiene Sánchez que no se plegó a la hora de la salida de Duarte a que ya estaban derrotados sino que salió del país inclusive regresó y mantuvo el espíritu de independencia y soberanía nacional que lo llevaron a lo que ya habíamos señalado la puerta de la misericordia donde se produjo el famoso trabucazo de Milla de acuerdo a la historia era la historiografía nacional Francisco de Rosario Sánchez fue uno de los signatarios del acta del 9 de marzo del 44 que en días pasados usted y tanto usted como el profesor Tavares hacían referencia de que realmente es el es el 9 de marzo que se inicia la vida republicana fíjate que casualmente a partir del texto este que me enviaron como guía tenía la duda sobre el 9 y 8 de marzo que es ahí lo que usted decía sobre la perpetuidad de la península de Samaná en la mayoría de los de los textos sobre todo que trabajan a Sánchez tanto Juan Isidro como Roberto Casá José Sánchez que es uno de los defensores de Sánchez como padre de la patria como el padre real de la patria una versión un poco interesada porque es descendiente de los Sánchez establecen que esa fecha es el 8 de marzo no el 9 no el 9 y de hecho las fiestas patria concluyen o culminan el 9 de marzo bueno pero son de las distorsiones o imprecisiones que todavía tiene que ver con el nacimiento nuestra historia nacional y en ese sentido es importante precisar que en el proceso de proclamación Sánchez es el primer presidente de la junta central gubernativa lo que pasa que como dice el pueblo duró menos que una cucaracha en un gallinero y en ese sentido fue desplazado fueron desplazados inmediatamente casi aquí hubiera un gobierno de hasta de media hora en el largo de la historia de todos los tiempos hemos tenido gobierno de todos los tiempos pero ese es otro tema sobre todo periodo muy específico como final del siglo y hubo varios gobiernos muy efímeros y en otros en el periodo posterior a la dictadura de Trujillo pero bueno ya ese es otro tema lo cierto es que en este periodo Sánchez juega un papel dirigencial importante y logra casi erigirse como la figura principal de los trinitarios pero conservó conservó la el respeto a que el liderazgo trinitario era de Duarte era de Duarte y siempre estuvieron planteando la posibilidad de que Duarte viniera a asumir el liderazgo del proyecto trinitario es decir que lo asume Sánchez Duarte era la figura perseguida Duarte era la figura política que se había colocado como dice Plejanos más allá en las ideas más allá de donde piensan los otros en el comportamiento más allá de donde actúan los otros y eso obviamente lo catapultaba y lo catapultó y todavía se mantiene ese liderazgo por encima de todos los héroes y patriotas de la República Dominicana por esa trascendencia de las ideas que concibió del proyecto que estructuró y de la capacidad de sacrificio que recibió bueno hay una partecita que tiene que ver con rápidamente antes de irnos a la pausa que no quede claro con respecto a ese manifiesto de protectorado a Francia por perpetuidad de la península de Samaná y que él fue parte de ese documento es sí pero él realmente lo firmó y te decía que fue uno de los hierros ¿verdad? ya porque aceptar la entrega de una parte del territorio nacional a nadie se le puede saludar ese tipo de comportamiento y más en un proceso de independencia y de confrontación donde la lucha de clase estaba al más alto nivel en ese momento sí pues bien gracias profesor vamos a la segunda pausa recuerden amables televidentes que estamos en todo el trayecto de recuento de la historia del pueblo dominicano en honor y gloria a Telenor un espacio de análisis entrevista y sobre todo de ponderación de la historia dominicana del pueblo dominicano no se mueva regresamos en breve con esta entrevista gracias amables televidentes nos encontramos conversando en este mes de la patria y sobre todo honor y gloria Telenor con el profesor Álvarez Castillo estamos hablando de la vida del patricio Francisco del Rosario Sánchez habíamos quedado y no se le dio la pincelada si la relación con su tía María Trinidad Sánchez pudo haber sido la inspiración de Sánchez para que incursionara en la vida política y sobre todo de independencia tiene algo que ver bueno no hay no hay registro así de que siempre cualquier otro personaje que de alguna manera permite a uno interactuar en un periodo determinado puede haber la influencia ahora que esa influencia pueda ser inducida no se registra así algún texto que hable en el sentido de que María Trinidad Sánchez tuvo que ver con la inclinación política de Sánchez de Francisco Sánchez de Rosario en ese sentido yo si pienso que de alguna manera la relación en un momento de Sánchez con el gobierno de Santana traicionaba el ideal familiar familiar porque María Trinidad Sánchez fue fusilada durante el gobierno de Pedro Santana igual que otros trinitarios los hermanos Cuellos Pedro Alejandrino Pina si a veces es incomprensible que se registra que bueno según los datos él pudo él tuvo funciones públicas en los gobiernos de Báez y que luego posteriormente vuelve Santana a derrocar a Báez y entonces ahí empieza la segunda etapa en que tiene que abandonar el país esos son algunos de los hechos que sobre todo Juan Isidro Jiménez Grullón en el llamado mito de los padres de la patria donde cuestiona la triada y en una confrontación con José Sánchez que asumía el papel y la posición de que el verdadero padre de la patria era Sánchez sin embargo Jiménez Grullón saca una serie de hechos en la vida de Sánchez que obviamente lo degradan lo degradan quizá no a la condición de que no se le reconozcan sus hechos heroicos en determinado momento patrióticos pero a que se le disminuya la pureza de su condición de padre de la patria como es el caso de Juan Pablo Duarte en ese sentido están las explicaciones concretas de por qué se establece la llamada triada de los padres de la patria durante el gobierno de Ulises Herodes donde un hijo de Sánchez era funcionario de ese gobierno y se dieron una serie de condiciones pero bueno ya eso es otra cosa lo cierto es que este comportamiento de Sánchez de asumir estas ideas de ser parte los principales jóvenes de la época que no eran directamente procedentes del sector conservador estuvieron involucrados en el proyecto porque hay un momento en que los procesos identifican se identifican claramente con un sector generacional es decir si tú dices en la época de los 70 por ejemplo ser joven y no ser o participantes en las luchas estudiantiles o participantes en las actividades deportivas era como dicen los jóvenes de ahora tú estabas quedado si tú no jugaste pelota bolivar baloncesto te movilizaste en el liceo fuiste al parque a dar vueltas estaba quedado entonces para esa época sobre todo las ideas de Duarte comenzaron a aprender de tal manera que ser joven y no ser lo artista era no estar a tono con la realidad porque teníamos una realidad que se imponía a eso que era el yugo haitiano que lo teníamos aquí bien vamos entonces hablando de este recuento de su nacimiento donde nace de padres como porque la diferencia de nombres y que luego se corrige por un pedido que le hiciera la tía de este a su hermano para que casaran y es allí donde se resuelve el tema y que hoy usted nos decía que ya hay historiadores que los manejan como del Rosario como Sánchez del Rosario así es como fue la captura de Sánchez mira Sánchez había sido sacado del país pero en el 43 pero sale del país en un periodo en que Duarte ya ha establecido relaciones importantes con el llamado movimiento de la reforma de Haití que luchaba en Haití por el desplazamiento de Jean-Pierre Bayer y en ese sentido logra que en Haití se le brinden ciertas facilidades inclusive para realizar sus labores políticas sin que eso comprometa al gobierno haitiano y se le facilita la posibilidad de regresar al país no solo a Sánchez sino a un grupo de trinitarios que estaban que habían venido desde otros países a entrar por Haití en ese sentido Sánchez logra llegar a San Juan pero antes de atacar por la parte me parece que oeste de San Juan que debía atacar a las tropas haitianas fue apresado fue apresado y el juicio que se le hace son juicios sumarios no es un juicio al estilo actual verdad un proceso en que un juez es el que decide y frente al juez están los abogados de uno y de otro no es un preso de guerra e inmediatamente le aplican sin debido proceso prácticamente sin el correcto debido proceso de esta época más moderna y en ese sentido el 4 de junio de 1844 de 1861 de 1861 Sánchez es fusilado lo que le le da le dimensiona su condición de patriota es decir es un poco porque hay que reconocer las dos cosas los hierros de esa segunda etapa sobre todo pero también las virtudes de la primera etapa de su ligazón con Duarte y de esa fase final donde intenta entrar al país hay una frase famosa en el monumento a Sánchez allá en San Juan de la Maguana que dice que entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte si alguien pretende mancillar mi nombre díganle que yo soy la bandera y es fusilado en San Juan el 4 de junio de 1861 y pienso que ese hecho lo catapultó como una figura señera de la historia nacional que han aprovechado en ocasiones familiares sobre todo de él para querer imponerlo por encima de la figura extraordinaria del real y verdadero padre de la patria que es Juan Pablo Duarte una cosa ya para finalizar se promueve realmente en la República Dominicana la figura de Sánchez y como debería de ser recordado aquí no se promueve la figura de nadie más que de la de la chavacanería aquí los principales prohombres de la patria no son parte del imaginario de nuestros jóvenes y de nuestros niños porque no son parte del programa permanente de nuestras escuelas de nuestros medios de comunicación de la política de estado para lograr que el comportamiento las ideas los principios los valores de ese tipo de personaje que entregó su vida en aras de nuestra independencia y soberanía nacional como quienes todavía siguen gobernando son los sectores conservadores como todavía quienes siguen detentando el poder son los seguidores aunque no lo expresen así en muchos casos de los Santana Báez Bobadillas y otros no no hay realmente una política de estado ahora mismo se ha estado hablando de la posibilidad de asumir desde el ministerio de educación no sólo la promoción de valores cívicos fundamentales sino que eso incluiría el comportamiento cívico de personajes como el caso de los padres de la patria de Luperón de Camaño de Rafael Tomás Fernández Domínguez de Amaury Germán Aristi es decir la juventud tiene en la historia nacional de donde apropiarse de ideas de comportamientos de actitudes de prácticas realmente correctas en la República Dominicana el problema es lograr hacer empatía entre lo que es la actitud y el comportamiento de nuestros niños desde la escuela de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes y en la medida en que vamos transmitiendo esas ideas y las cosas fundamentales que discutan nuestros jóvenes en los barrios en las escuelas en los clubes en los lugares donde se reúnen estén asociadas a esos valores entonces vamos a tener a niños a adolescentes a jóvenes con prácticas con comportamiento con desarrollos de potencialidades vinculadas a lo que fue el desarrollo de las potencialidades de esos hombres y mujeres que ha conocido la historia nacional bueno profesor agradecerle a usted una vez más la deferencia y el poder tenerlo aquí compartiendo estos temas y sobre todo hoy hablando de la vida de Francisco del Rosario Sánchez o de Francisco Sánchez del Rosario como finalmente se ha colegido en razón de que luego posterior al casamiento de sus padres lograran establecerlo muchas gracias a usted el peso de la tradición es tan fuerte que se le hace difícil a la gente decir Sánchez del Rosario así es agradecerle también a los amables televidentes y a todo y agradecer a la empresa Telenor que está dedicando todo este mes de la patria a estos espacios de entrevistas análisis discusión o paneles acerca de las líneas gloriosas del pueblo dominicano y recordar la lucha heroica de nuestros padres de la patria en esta ocasión le correspondió a Francisco del Rosario Sánchez tratar y por ello agradecemos la presencia del profesor y a todos ustedes ya será en otra próxima que nos reencontremos con un el análisis o la recordación de uno de nuestros próceres que nos reencontramos de uno de nuestros Gracias por ver el video.